Hay veces que aunque los componentes de un nuevo grupo tengan un extenso currículum, les cuesta muchísimo y tienen muchísimas dificultades a la hora de grabar su primer trabajo, como les ha pasado a nuestros siguientes invitados. Pero ellos, a fuerza de mostrar su valía en directo, han conseguido grabar su primer trabajo, que hoy nos vienen a presentar. ¡Zalamera! Bienvenidos. Gracias. Bueno, estaba diciendo yo que ingrata labor, ¿no?, la de ir de local en local, de bar en bar, siempre en directo, sobre todo en Barcelona, ¿no?, creo. Concretamente. Concretamente. Y que, bueno, ha llegado esta oportunidad, tenéis vuestro primer trabajo. Y resume este primer trabajo, como La Caña del Sur, todo lo que habéis pasado, todas esas experiencias, todas las canciones que habéis ido almacenando, ¿o no? Yo creo que sí, que como La Caña del Sur plasma un poco toda nuestra... ...identidad, ¿no? Pues espero que os guste y a vosotros os deseo muchísima suerte. ¡Zalamera y como La Caña del Sur! ¡Aplausos! Odió las palabras, amó las miradas, porque las palabras son distintas. Y si escribo es para citarte, para mirarte a los ojos y amarte, y si escribo es para citarte. ¡Aplausos! 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 Gracias.